¡Saranto ya no gira tanaka! ¡Ay, de carajo! ¡Saranto ya no gira tanaka! 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 ¡Sar ¡Tinjero de corazón! ¡Con fuerza y humildad! ¡No conseguirás olvidar los besos que te di! Si tu corazón, si tu corazón ha nacido solo para mí Vengo de las cumbres donde nace el sol Bailo y toques de Huachacalla Traigo mi jocota, montera y hojotas Que viva mi tierra, punto así Guay, ay, ay, guay, ay, guay, ay, guay, ay, sí ¡Hot!